¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de la Dracaena Fragans. En jardinería le dicen palo de agua, palo del Brasil, planta de la felicidad. Lo primero que quiero decirles es lo que tanto me preguntan, ¿por qué se ponen las hojitas marrones en las puntas o amarillas en las puntas? Pero antes de contarles esto, les voy a contar otra cosa, y es ¿de dónde viene esta planta? ¿Y por qué? Viene de climas tropicales. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando nosotros decimos plantas de interior, no existen las plantas de interior. Nosotros adaptamos las plantas a nuestro interior, pero no es que existan las plantas de interior. Todas las plantas, y vamos a hablar de esta, es de exterior. Si nos vamos a Misiones, a Brasil, a África Tropical, esta planta está en el exterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Imitar ese clima para que pueda vivir en nuestro interior. Las condiciones, bueno, esto se lo voy a describir en el video. Si nosotros vivimos en un clima húmedo, van a ser totalmente diferentes los cuidados que si vivimos en un clima seco. ¿Es cierto? Entonces, bueno, ahora sí, se las voy a mostrar más de cerca, y vamos con todos, todos los cuidados, y lo que yo les decía, sobre todo, de por qué se ponen las hojitas amarillas en las puntas, y por qué las hojitas marrones, el riego, y todo lo que tiene que ver con ella. Acá las tenemos más de cerca. El equilibrio en el agua es fundamental en esta planta. Cuando excedemos, nos excedemos en el riego, en el sustrato, ¿qué va a pasar? Las puntitas de las hojas se van a poner amarillas, o toda se va a poner amarilla, toda la hoja. Y cuando le falta agua, o cuando le da el sol, se va a poner la hoja marrón. Entonces tenemos que lograr un equilibrio justo. Vamos a ver, si está en un clima húmedo, si estamos en un clima donde la humedad es más del 50%, el sustrato tiene que permanecer, fíjense, tiene que permanecer húmedo, pero no encharcado. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes ven que el sustrato se está secando, ahí lo van a regar. No tiene sentido que yo les diga una, dos, tres veces por semana, dos veces por semana. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si viven en un clima seco, va a ser poco. Y si viven en un clima húmedo, va a ser demasiado. Entonces, directamente, ustedes, fíjense en el sustrato. Cuando el sustrato se está secando, recién ahí la van a volver a regar. Y algo que es fundamental, ¿y dónde necesita el agua esta planta? En las hojas. Las hojas, ustedes, las pueden rociar hasta dos veces por día. Porque piensen que esta planta viene de climas tropicales. Imagínense que donde está esta planta, las hojas están húmedas todo el tiempo. Y crecen, naturalmente, por todos lados. O sea, básicamente, en las calles, en todos lados. Entonces, ¿dónde necesitan esta humedad? En las hojas. El tipo de rocío que necesitan, no son esos rociadores que, sino el rocío tipo lluvia. Fíjense, este rocío. No sé si lo pueden ver. Donde va a mojar la hoja y no la va a perjudicar. Este tipo de rocío. Esto le encanta a esta planta. Lo pueden hacer hasta dos veces por día. Esto le va a encantar. En cuanto a la limpieza de las hojas. Yo ya se lo había dicho en otros videos. Con esta misma, que me sigue esta. Estas otras son reproducciones, fíjense. De esta misma yo ya hice varias reproducciones. Ahora se las voy a mostrar más de lejos. Son todas reproducciones de esta misma. En cuanto a la limpieza. Yo lo hago. Lo pueden hacer. Es curioso esto. O con un trapito con cerveza, que va a dar un brillo espectacular. O con leche. Un trapito con leche va a brillar muchísimo. Pero, atención con esto. Si lo pasan, pasan la hoja con un trapito con leche, va a brillar muchísimo. En las próximas tres, posteriores, háganlo con agua. No, porque si no van a crear una capita. Entonces, una sí, con cerveza o con leche, pero las próximas con agua. Y va a quedar un brillo de verdad espectacular. Otra cosa que esta planta necesita muchísimo es luz. Y por qué necesita tanta luz. Y por qué necesita tanta luz. Y por qué necesita tanta luz. Fíjense los colores. Se caracteriza por tener los verdes oscuros en los bordes y este verde claro. Si nosotros las ponemos a falta de luz, ¿qué va a pasar? Estos colores se van a poner uniformes. Fíjense que el verde claro está bien definido. Si a esta planta, por casualidad, le falta la luz, este verde oscuro se va a hacer uniforme. Y se va a perder este verde claro. Entonces, siempre, 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 fíjense que yo la tengo siempre detrás de mi puertabalcón. Para que este verde claro siempre quede bien marcado. Para eso necesita muchísima, muchísima luz. En cuanto a la reproducción, bueno, es facilísima. Yo acá, de todas formas, acá les voy a dejar el video de la reproducción. Pero lo pueden hacer a partir de un brote. Pueden cortar un brote. Y directamente, con hormonas para enraizar, lo ponen en el sustrato. No en agua. Saben que yo no enraizo absolutamente nada en agua. Directamente en el sustrato. Y fíjense, van a lograr una planta mucho, mucho más fuerte. Porque recuerden que el sustrato tiene nutrientes. Entonces, van a lograr que enraice perfectamente. Y la planta va a crecer mucho más sana que en el agua. Y después, pasándola al sustrato, que le vamos a producir un estrés terrible a la planta. Y puede que no crezca así de bien. Como directamente, si cortamos un esqueje. Si cortamos, por ejemplo, estos esquejes. Y los pasamos a la tierra. Otra forma de reproducirla. Que, bueno, ya les digo, acá yo lo hice en este video que les voy a dejar acá. Es cortando el tronco. En varias partes, por ejemplo, lo corto acá. Y acá. Y esta parte, le voy a poner hormonas para enraizar. Y lo voy a poner en el sustrato. O directamente lo ponen en el sustrato. Esto va a enraizar. Va a enraizar tranquilamente. Acá lo pueden ver en el video que yo les dejé en el signito de admiración. Bueno, no es una planta para nada difícil. Pero sí tienen que tener mucho cuidado con el riego. Entonces, recuerden, no exceder el riego en el sustrato. Que es fundamental para mantener el color en las hojas. Que no se les pongan ni marrones ni amarillas. ¿Sí? Se los recuerdo. No la encharquen para que no se les pongan amarillitas en las puntas. Y ríenla cada vez que se está secando el sustrato para que no se les pongan marrones. Y sobre todo, hidraten las hojas con el tipo de rocío que yo les dije. Así, tipo lluvia. Y las van a tener espectacular. Mucha luz. Eso es importantísimo. Tenerla en un lugar de la casa. Los que amamos las plantas sabemos que las plantas son para decorar nuestra casa. Pero no son un objeto de decoración. Entonces, tenemos que darle lo que ellas necesitan. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitan? Luz. Luz. Muchísima luz. No la pongamos en un lugar de la casa donde no reciban luz. Ellas necesitan muchísima luz. Entonces, busquemos un lugar en casa donde reciban la mayor cantidad de luz posible. No la pongamos en un lugar oscuro porque no va a estar bien esta planta. Necesita un lugar que tenga mucha luz. Bueno, esto es todo lo que tengo que decirles sobre la Dracaena Fragans. En jardinería ya les dije que se llama Palo de Agua, Palo del Brasil y con muchos otros nombres. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.